Hay que recordar que si te da un dengue por serotipo 1, tú te inmunizas para ese de por vida, pero no contra el resto de los otros 2, 3 o 4. Si te pega el 2, pues estás inmunizado contra ese serotipo. Y si aquí circuló el 1 y 2, pues resulta que las gentes que sufrieron de dengue están inmunizadas, protegidas, porque desarrollaron anticuerpos contra el serotipo 1 y contra el 2. Pero si llegase a llegar el 3, pues esas gentes no están protegidas. Pues nadie estamos protegidos porque ese no ha circulado últimamente aquí. ¿Es mortal el 3 y 4? No, 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 no es que sea mortal. O sea, siempre que hay un padecimiento, nosotros hablamos de lo que se llama índices de letalidad. Significa que, por ejemplo, en el caso del dengue, de cada 100 enfermos, habitualmente la estadística habla de un fallecimiento de 1, 1%. Por ejemplo, en el caso de la riquexiosis, o sea, la riquexiosis, la enfermedad transmitida por garrapata, el índice de letalidad puede llegar a ser hasta del 10%. O sea, eso significa que de cada 100, 10 pueden fallecer. O sea, es más agresiva el comportamiento de ese padecimiento. Por el caso de, por ejemplo, de lo que está presentándose en otros lugares de la república, como el chikungunya, bueno, ese no tiene, es mucho menos que el dengue. O sea, que ni siquiera, a lo mejor de cada 200, 300, podrá haber un fallecimiento. El índice de letalidad es menor en el chikungunya que en el dengue. Entonces, no es que en sí, lo que tú pregunta que decías, que si este virus es más mortal. O sea, lo que pasa es que el comportamiento clínico a veces puede ser más de mayor manifestación y haber más tendencia a desarrollar el dengue grave, pues, que el no grave. Sobre todo cuando existe el antecedente de que la persona tuvo un dengue por el virus 1, un dengue por el virus 2. Si le da pega de nueva cuenta, las manifestaciones técnicas son mayores porque la reacción inflamatoria que sucede en el organismo es mayor. De tal forma que por eso es lo importante hacer un señalamiento a la población, sobre todo a la población, porque lo que compete a la autoridad municipal, pues nosotros estamos coordinados con ellos, o regulación sanitaria también, el sector salud también, pero la población, el mensaje va para la población, para que tenga, mantenga en la medida de lo posible, pues limpio su centro.